El problema de la electricidad de Ihadili sabe que está un buen si el pueblo va a servir su electricidad de Timor-Leste. Más que no hay una idea de que Timor-Today confirma que el responsable relevante con el problema de la electricidad de Ihadili, la compañía de Manitoba no da contrato al gobierno de Timor-Leste no es responsable de la gestión de la Unión para mantener la electricidad de Timor-Leste, pero el director general ha tenido el problema de Sirajasoro, el contrato entre el gobierno y la compañía. El contrato no está siendo seguido por el gobierno de Timor-Leste. Ellos han elegido ir a una dirección diferente, así que ahora estamos efectivamente operando en electricidad de Timor-Leste con no intención de que el contrato esté cumplido. Secretario de Estado de Januari Pereira ha dicho que el gobierno de Sirajasoro no ha existido en la Urona. No, el gobierno de Sirajasoro no ha visto que el gobierno de Sirajasoro no ha visto que el gobierno de Sirajasoro. Losan elders que se eleccionaron en la Urona pueden dar a la urgencia de Timor-Leste. Bellos del estado deLEHiãor no no ha visto que el gobierno del gobierno de Sirajasoro no ha visto que el gobierno de Sirajasoro no ha visto que el gobierno de Sirajasoro no ha visto hace que el gobierno de Sirajasoro. Fong. Tuiris Januari, eléctricidad se estável en el TINAN 2011. Servicio de la TNAN se preocupa con la comunidad y el DILI lamenta que el problema deléctricidad debe ser que la gente no afecta con los equipamientos electrónicos de la comunidad de Estragos. El DILI, eléctricidad se estável en el TNAN. El DILI, eléctricidad se estável en el TNAN.